Música Secuestran a ganadero en el municipio de Pelaya Al parecer lo trasladaron hacia el Catatumbo Joven de 16 años, se quitó la vida en la Jagua de Ibirico Con este son 3 casos en menos de un mes Gobernación del Cesar, entregó dotación a cuerpos de bomberos del departamento Capturaron a Alia Rojita, presunto homicida de joven en Mariangola Cámara de Comercio, entregó el balance comercial y turístico del Festival Vallenato versión 55 Parque Solar La Loba, presenta un avance del 70% Así lo confirmó el presidente Iván Duque Ministro de Deportes visitó de manera silenciosa escenarios que se construyen para los Juegos Bolivarianos Valle Gupar Fútbol Club le ganó a Real Cartagena en la última fecha, pero quedó eliminado del torneo RTA Noticias es la respuesta Síganos en todas nuestras plataformas digitales Muy buenas noches, bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias La Cámara de Comercio de Valle Gupar ha entregado hoy el balance económico de lo que ha sido la versión 55 del Festival de la Leyenda Vallenata La Cámara de Comercio de Valle Gupar entregó el balance comercial y turístico que dejó la realización del Festival de la Leyenda Vallenata en su edición 55 que se llevó a cabo entre el miércoles 26 y el sábado 30 de abril El balance lo hicieron midiendo el número de asistentes a los eventos, tanto residentes y visitantes, vendedores y operadores turísticos Según el estudio realizado por el Observatorio Socioeconómico de la entidad, el 73% de los asistentes estuvo satisfecho con los eventos del Festival Vallenato Valle Gupar hoy se viste ante el mundo como un destino turístico y de servicios Estamos muy contentos, la reactivación económica se logró en forma no esperada Inclusive el sector hotelero en los últimos días tuvo una ocupación superior al 92% El tema de bares y restaurantes superó el 150% de ocupación y de servicios Así que el festival sigue siendo la plataforma de lanzamiento El informe también data que hubo 137.672 visitantes en la ciudad durante los días del magno evento De los cuales el 34% ingresó a través de vehículo particular El 32% lo hizo por medio de transporte público y el 23% llegaron a través de transporte aéreo Además, el 13% de los visitantes llegaron de otros municipios del Cesar El 43% arribó desde otras partes de la región Caribe Y el 25% restante llegaron provenientes de otras partes del país Sobre la ocupación hotelera, el 41% de los viajeros se hospedó en casas de amigos y familiares Cifra que viene presentando una tendencia a la baja Si se tiene en cuenta que el porcentaje de turistas alojados en casas de amigos y familiares Se situó en el 57% en la versión celebrada en 2019 y en 46% para el 2021 El 87% de los ciudadanos consultados en este estudio de la Cámara de Comercio Percibió que la realización del Festival de la Leyenda Vallenata Contribuyó en gran medida a que Valledupar siga por la senda de la reactivación económica Saludos a esta hora de la noche a Eduardo Iván Retamoso Polo En nuestra pantalla a la DRTA Noticias Eduardo, muy buenas noches Ubaldo, ¿qué tal? Buenas noches Un saludo muy cordial para usted y para todos nuestros televidentes El Parque Solar La Loma avanza en un 70% de su ejecución Así lo confirma el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez El presidente Iván Duque y el ministro de Minas y Energía Diego Mesa visitaron la construcción del Parque Solar ubicado en el municipio de El Paso Cesar De acuerdo con el mandatario de los colombianos Este proyecto presenta un avance del 70% y entrará en operación durante el segundo semestre de 2022 Los beneficios de valor compartidos ya han generado empleo para unas 250 personas de la región Son más de 180 megavatios Son más de 400 mil paneles Son más de 250 empleos que se han generado localmente Por medio de una inversión de 126 millones de dólares La Loma es actualmente el parque fotovoltaico en construcción más grande de Colombia y representa un gran aporte al proceso de transición energética Y es además un proyecto que tiene envergadura de conectividad para abastecer nuestra red eléctrica nacional El proyecto de Enel Green Power contará con una capacidad instalada de 187 megavatios en corriente directa por medio de los 400 mil paneles que estarán interconectados en el terreno de 427 hectáreas Se ha registrado un nuevo secuestro en el departamento del Cesar Enseguida tenemos la ampliación de esta información Las autoridades en el departamento del Cesar confirmaron el secuestro de Julio Rodríguez Gómez un ganadero de 43 años quien fue sacado de su finca ubicada en el corregimiento de Costilla jurisdicción del municipio de Pelaya El plagio se registró en las últimas horas cuando Rodríguez Gómez estaba en compañía de su esposa e hija en el predio y fueron sorprendidos por cuatro sujetos armados quienes se los llevaron a bordo de una camioneta con destino a Convención Norte de Santander Una camioneta con cuatro personas se lo llevan directamente a Convención Norte de Santander es dejado en libertad su señora es dejado en libertad a su hija y obviamente retenido él ya tenemos la tropa del Gaula el Gaula, la Sijín en todo ese sector de Convención Norte de Santander El funcionario dijo además que esta es una persona dedicada al campo muy conocida en la región por la comercialización del ganado y a quien no se le conocen amenazas según lo indicado por sus familiares cabe señalar que este es el primer caso de secuestro que se registra en el departamento del Cesar en lo corrido de este 2022 La gobernación del Cesar ha realizado hoy la entrega de dotación y equipos a 13 cuerpos de bomberos del departamento del Cesar Dotación de herramientas, trajes de acercamiento al fuego, botas de seguridad, mangueras, casco entre otros, fueron algunos de los elementos entregados por la gobernación del Cesar a los 13 cuerpos de bomberos del departamento Los municipios beneficiados fueron Pelaya, La Gloria, San Martín, San Alberto, La Paz, Curumaní, El Paso, El Copey, Bosconia, Aguachica, La Jagua de Ibirico, Codasi y Valledupar los cuales están legalmente constituidos Sandra Jiménez Gómez, bombero de Curumaní indicó que este tipo de herramientas son muy importantes principalmente las utilizadas para los rescates vehiculares Bueno, nosotros atendemos más que todo las emergencias, incendios forestales y los accidentes vehiculares Por su parte, la comandante del Cuerpo de Bomberos de La Gloria Yanni Villazón señaló que las herramientas y dotación recibidas son fundamentales ya que este es un cuerpo de bombero recientemente constituido y aún no cuentan con muchas de las herramientas necesarias Bueno, ahorita mismo tenemos siete unidades estamos en proceso de adquisición de una máquina pero no contamos con nada o sea, solo nos transportamos con motos motos personales Actualmente contamos con una Max 3 que la Dirección Nacional nos donó hace dos años Actualmente no estamos en proceso ayer estuve conversando con los funcionarios de la administración y me dicen que probablemente esta semana pero no es nada seguro entonces pues también es un proceso A su turno el Secretario de Gobierno Departamental Eduardo Esquivel manifestó que la inversión fue superior a los 800 millones de pesos Nos fuimos a los municipios a reunirnos con los comandantes de los cuerpos de bomberos que se necesita en este cuerpo de bomberos vemos que son cosas diferentes para cada cuerpo de bomberos porque era la necesidad de cada cuerpo de bomberos que nos daba a nosotros para hacer el listado En el plan de desarrollo del departamento del SAR el gobierno asumió una responsabilidad de la creación de cuatro cuerpos de bomberos cuatro cuerpos adicionales porque dirán ustedes pero si el departamento del SAR tiene 25 municipios porque apenas hay 13 cuerpos de bomberos entonces hoy ya hemos creado la buena noticia que le tenemos nosotros es que ya fue oficialmente creado el cuerpo de bomberos de Chiriguaná el cuerpo de bomberos de Chimichagua y el cuerpo de bomberos de Astrea para un total de 16 cuerpos de bomberos También en el evento de entrega hizo presencia el alcalde de Curumaní Henry Chacón Bueno, primero que todo darle gracias a Dios la oportunidad que le brindan al cuerpo de bomberos de Curumaní el gobierno departamental de fortalecer a nuestro cuerpo de bomberos un cuerpo de bomberos que le presta también atención y apoyo logístico al municipio de Chiriguaná al municipio de Palita al municipio de Chimichagua pero se requiere del apoyo también del gobierno departamental y del gobierno nacional hoy necesitamos la construcción de la estación de bomberos en nuestro municipio porque estamos trabajando con las uñas La entrega de estos equipos se realizó este miércoles en la gobernación del Cesar Las autoridades capturaron alias Rojita la presunto autor de un homicidio registrado en el corregimiento de Mariangola Jurisdicción de Valledupar Este miércoles fue capturado en el corregimiento de Mariangola Jurisdicción de Valledupar Juan Daniel Maestre Cantillo alias Rojita por el delito de homicidio señalado de presuntamente asesinar a José Gabriel Junieles Blanco de 27 años El operativo fue realizado por funcionarios de la Sijín de la Policía en Valledupar además RTA Noticias conoció que el presunto asesino será presentado en las próximas horas ante un juez de control de garantías para la respectiva judicialización cabe señalar que este caso se registró el pasado 22 de marzo en Mariangola a las afueras de un villar donde se registró una riña callejera Junieles Blanco se encontraba departiendo en inmediaciones de este lugar y cuando fue a mover de sitio su vehículo el cual estaba siendo afectado en medio de la trifulca lo atacaron a golpes y le propinaron una puñalada lo cual lo llevó a la muerte nuestra invitación para que este viernes nos acompañen en vivo desde el barrio Villacastro en el parque principal para hacer conecta a tu barrio esta es nuestra invitación RTA Noticias conecta a tu barrio no te pierdas nuestra emisión en vivo este viernes 6 y 30 de la tarde canal 12 y plataformas digitales de RTA Noticias acompáñanos este 6 de mayo en el parque principal del barrio Villacastro RTA Noticias conecta a tu barrio periodismo de solución hacemos una pausa para comerciales enseguida más noticias aquí en RTA Expo Festival una gran feria para negociar la cámara de comercio de Valledupar su junta directiva su personal ejecutivo quiere expresarle los agradecimientos a la policía nacional a la alcaldía de Valledupar al SENA a la defensa civil a la cruz roja a bomberos por haber acompañado el éxito de Expo Festival versión número 18 las estadísticas demuestran que Expo Festival es la vitrina comercial del Caribe colombiano más de 120 mil visitantes ventas significativas en cada uno de los stands y por eso desde ya nos aprestamos a organizar Expo Festival número 19 20 23 los esperamos oigan lo que estoy diciendo de forma muy elegante oigan lo que estoy diciendo de forma muy elegante pobre de mi contrincante no ha empezado y va perdiendo pobre de mi contrincante no ha empezado y va perdiendo con mi lujo de detalle soy una persona buena con mi lujo de detalle soy una persona buena yo y al actual rey del valle lo voy a hacer pasar a su peda yo y al actual rey del valle lo voy a hacer pasar a su peda hola yo soy igual donaya flores presentador de rta noticias para mis eventos especiales yo vengo aquí a mister class el punto de la elegancia para toda ocasión en supermercados mi futuro dedicamos nuestros esfuerzos a brindarte la mejor experiencia trabajamos de la mano con nuestros aliados comerciales para ofrecerte novedad variedad atención personalizada y los precios más bajos de la canasta familiar supermercados mi futuro mucho más para todos 6 2 2 2 2 2 2 3 3 2 de 2 2 5 2 Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses, gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Que no falte en tu celebración Tortas de Mami. Todo queda y sabe mejor cuando disfrutas con Tortas de Mami. Su calidad, frescura y buen servicio hacen que nuestras tortas sean las preferidas. Estamos ubicados en las sedes del Sicarare, Novena y Clubhouse en la avenida Sierra Nevada. Tortas de Mami. Cada vez más cerca, más cerca de ti. En menos de un mes se han registrado tres casos de suicidios en el departamento del Cesar. El último de ellos, un joven de 16 años, decidió quitarse la vida en el municipio de La Jagua de Ibirico. En menos de un mes en La Jagua de Ibirico, centro del departamento del Cesar, se han registrado tres casos de suicidios. En el caso más reciente, la víctima fue una menor de edad en hechos sucedidos en el barrio Galán de esta población la mañana de este miércoles 4 de mayo. La joven fue identificada como Carola Ivanesa Porras Barros, quien según sus familiares fue encontrada sin vida en el patio de la residencia, y por más que intentaron auxiliarla, ya se encontraba sin signos vitales. La oxisa tenía 16 años y según indicaron las autoridades, sus familiares manifestaron no conocer que tenía algún tipo de problemas que la llevara a tomar la fatal decisión. Los otros hechos ocurrieron el pasado 7 de abril, cuando en zona rural de este municipio se autoeliminó un joven de 27 años. Luego, a finales de ese mismo mes, también un adolescente se quitó la vida. Esta es la cifra de personas habilitadas para votar en el Departamento del Cesar en las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. Un total de 39 millones 2.239 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y en el exterior durante las elecciones de presidente y vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2022-2026, que se celebrarán el domingo 29 de mayo de 2022. De este potencial electoral, 870.264 personas corresponden al Departamento del Cesar, de las cuales 431.853 son hombres y 438.411 son mujeres. Del total de ciudadanos actos para sufragar en todo el territorio nacional, 20.111.908 son mujeres y 18.890.331 son hombres, quienes podrán votar en 102.152 mesas distribuidas en 12.513 puestos de votación. En el exterior, 972.774 personas están habilitadas para votar en 1.343 mesas, distribuidas en 250 puestos de votación de 67 países. El periodo de votación en el exterior inicia el lunes 23 y finaliza el domingo 29 de mayo. Una visita realmente silenciosa fue la que realizó en la ciudad de Valledupar el ministro de Deporte, haciendo un seguimiento a las obras de construcción de los escenarios que servirán como sede de los Juegos Bolivarianos. Guillermo Herrera, ministro de Deportes, visitó la ciudad de Valledupar de manera silenciosa, donde realizó la visita a diferentes escenarios que se construyen para recibir las competencias de los Juegos Bolivarianos. El alto funcionario estuvo revisando los avances de las obras de la piscina olímpica, coliseo multifuncional y los estadios de béisbol, softball y atletismo, ubicados en el complejo de alto rendimiento Óscar Muñoz Oviedo. Todas estas obras son ejecutadas con recursos de la gobernación del César. Según expresó el secretario de Deportes del Departamento Régulo Pineda, Regocés, Herrera se fue satisfecho por los avances en los trabajos, toda vez que, al parecer, los contratistas cumplirán con los plazos establecidos para su entrega. Por otra parte, el ministro realizó un recorrido en la pista de BMX en compañía del director de Inter Valledupar, Jailer Pérez García. Este escenario se construye con recursos del municipio de Valledupar. La visita de Guillermo Herrera a esta ciudad fue silenciosa. Silenciosa no entregó declaraciones a los medios de comunicación y tampoco emitió un comunicado al respecto. Solo posteó en su cuenta de Twitter. Estamos comprometidos con los Juegos Bolivarianos 2022, hoy en Valledupar, recorriendo la construcción de los escenarios deportivos que nos permitirán recibir a miles de atletas. Los Juegos Bolivarianos se realizarán en la capital del César del 24 de junio al 5 de julio. Todos los escenarios deberán estar listos al menos un mes antes del inicio de las justas deportivas. Se ha realizado una auditoría a la clínica Oftalmo Piñeres aquí en Valledupar. La Secretaría de Salud Departamental realizó una auditoría a Oftalmo Piñeres, clínica especializada en oftalmología, para conocer los resultados como IPS ante la red de prestadora de servicios de salud. Es muy placentero decir que hemos sido certificados ante el Ente de Control, la Secretaría de Salud Departamental, obteniendo nuestra certificación en el Sistema Único de Habilitación, donde hemos cumplido satisfactoriamente. El Ente de Control felicitó a la clínica Oftalmo Piñeres por sus estándares de calidad en servicios cumplidos en un 100% establecidos por la norma que es la resolución 3100 del 2019. Es de verdad gratificante escuchar de nuestros auditores del Ente de Control felicitaciones ante estos resultados, que nos animan a continuar adelante, a ser mejores, a no quedarnos ahí solamente, a lograr la máxima calidad y cumplir siempre con lo establecido en la norma. La clínica Oftalmo Piñeres cuenta con todas las especialidades en oftalmología, servicios farmacéuticos, optometría, cirugía oftalmológica ambulatoria con una atención humanizada. En un vibrante compromiso por la semifinal de vuelta, Real Madrid se quedó con el pase a la final de la Champions League, este que es el certamen de clubes más importante del mundo. Hoy, el encuentro terminó 3 goles por 1 a favor de Real Madrid. Los merengues iban perdiendo 1 por 0 tras un gol anotado por el equipo de Pep Guardiola. Y finalmente, Benzema se puso la camiseta y le dio la clasificación al equipo español. El global terminó 6 goles por 5. Fue realmente un espectáculo futbolero el que dejó esta gran semifinal. La final se jugará entre Liverpool y Real Madrid. Un colombiano será protagonista Luis Díaz. Vamos a una pausa de comerciales en RDA Noticias. Ya regresamos con más información. Con Fasesar IPS abre sus puertas para ofrecerte una salud de calidad y oportunidad en una infraestructura cómoda y moderna en servicios de Medicina General, Medicina Laboral, Odontología, Pediatría, Ginecología, Enfermería, Fonoaudiología y Laboratorio Clínico, entre otros. Con Fasesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Con Fasesar IPS, juntos estamos cumpliendo sueños. Vigilado Súper Subsidio. Última casa disponible en Las Trinitarias. Un proyecto de 40 viviendas de 270 metros cuadrados en la mejor urbanización de Valle Dupar. Aprovecha el precio de oportunidad. Las Trinitarias, Vía La Pedregosa, otro proyecto exitoso de constructora Carvajal y Soto. Un excelente sonrisa es la clave del éxito. Ángela Cecilia Flores Torres, odontóloga, especialista en periodoncia. También atendemos profesionalmente odontología estética, rehabilitación oral, endodoncia y ortodoncia. Su salud oral, confíela a expertos. Estamos ubicados en el edificio Medical Center, consultorio 301. Optalmo Piñeres, es una clínica especializada en oftalmología, comprometida con el mejoramiento y la excelencia del servicio. Apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. Ofrece durante todo el mes de mayo el 30% de descuento en cirugías de catarata a todas las madres. Reserva tu cita al call center 605-589-4044. Optalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitreo. Soy Edelnis Clarisa Chávez Muñoz y soy la ganadora de las 10 novillas de la Corraleja Millonaria. Estamos acá realizando la entrega a la ganadora Edelnis de las 10 novillas de la Corraleja Millonaria. Que sigan concursando, que sigan participando porque los premios se ven. Clínica Erasmo, somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, unidad de cuidados intensivos polivalente, urgencias 24 horas, hospitalización, ortopedia y traumatología, cirugía plástica reconstructiva, imaginología 24 horas. Pregunte por nuestro programa, cliente fiel. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Valledupar Fútbol Club cerró el semestre con victoria. A pesar de haber derrotado en calidad de visitante a Real Cartagena, el equipo verde y blanco se despidió del campeonato. Terminó la temporada para el Valledupar Fútbol Club en este primer semestre del año. El equipo de Gerardo Bedoya jugó un buen duelo ante Real Cartagena en el estadio Jaime Morón y lo derrotó dos goles por uno. Dependimos de otros resultados y cuando pasa eso ya es muy complicado y nos dejan por esa situación. Con la victoria, el cuadro Vallenato sumó 21 puntos y culminó el certamen en la novena posición de la tabla. Boyacá, Chico y Llaneros ganaron sus juegos, por lo que sumaron 22 unidades, quedando séptimo y octavo en la tabla respectivamente. Fue muy triste por no haber clasificado porque ha eliminado teniendo este gran equipo, pero tranquilo por el excelente partido que hicimos, por la intensidad, agresividad, la buena tenencia de balón. Los goles del partido ante los heroicos llegaron por obra de Kevin Arboleda Rentería y Misael Martínez. Este último llegaba a este duelo después de cuatro fechas de estar por fuera de la novena por lesión. No obstante, ingresó en el segundo tiempo del encuentro, se reportó en el marcador y terminó siendo el máximo anotador del verde y blanco con cinco goles en el campeonato. ¿Pero el equipo respondió? ¿Siempre respondió? Durante el torneo Betplay se destacaron por su rendimiento en el cuadro Vallenato jugadores como el portero Omar Rodríguez, los defensores David Ramírez, Jefferson Díaz, Joan Cajares y Onel Acosta, los volantes John Gutiérrez y Felipe Barragán, además de Iván Camacho. Mientras que por ser el más contundente en ataque, Misael Martínez, que terminó siendo el goleador del equipo con cinco tantos. Valledupar Fútbol Club en la categoría Sub-20 y Alianza Vallenata son los representantes del departamento del Cesar en el torneo nacional de esta categoría que organiza la Federación Colombiana de Fútbol. Jugadas cuatro fechas de la Supercopa Juvenil, Valledupar Fútbol Club es el equipo mejor ubicado de esta ciudad en el certamen que organiza la Federación Colombiana de Fútbol. Los verdiblancos que son dirigidos por Hugo Arrieta se ubican en la cuarta casilla de la tabla del grupo D con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota. Los vallenatos comparten grupo junto a equipos como Junior de Barranquilla, Real Cartagena, Unión Magdalena Barranquilla FC, entre otros. Por su parte, Alianza Vallenata, que se encuentra en el grupo E, vive una historia diferente. Los aliancistas, que son comandados por el estratega Pablo Zuleta, están novenos con dos puntos, jugados tres partidos. En el torneo empataron dos encuentros y perdieron uno. El duelo ante Cúcuta Deportivo fue aplazado. Alianza comparte grupo con clubes como Real Santander, Atlético Bucaramanga, Alianza Petrolera, Atlético Chapinero, entre otros equipos del interior del país. En el certamen nacional categoría sub-20 participan 60 clubes de Colombia distribuidos en seis grupos, de los cuales clasificarán los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros a la siguiente fase. El Festival Fiesta Celestial permite la participación de nuevas figuras dentro de la música cristiana. Aquí una muestra de uno de ellos. Y estoy promocionando pues mi carrera musical, siempre queriendo llevar un mensaje del amor de Dios incondicional a todas las personas y que puedan tener una percepción de Dios diferente a la que tal vez el mundo ha visto, como tal vez puede ser como un Dios que está muy lejano, sino que podemos tener una relación con un amigo que nos ama incondicionalmente. Estoy súper feliz cantando, podiendo compartir mi primera vez también aquí en Valledupar, en donde he tenido una buena acogida, a la gente le gustaron mucho mis canciones. Entonces, bueno, fue la primera vez, pero sé que no será la última. Sí, sí, nació una familia cristiana. De pronto al principio no es que fuera cristiano, sino que después tuve un encuentro personal con Jesús, donde me mostró su amor, a pesar de que yo no estaba tan interesado, porque, como les decía, tenía una percepción distorsionada de quién era Dios, pero cuando entendí que Él es bueno en todo, absolutamente bueno y que quería siempre lo mejor para mí, y me perdonó y me amó y me transformó definitivamente como no querer dedicarle mis canciones y mi vida, y se la dedico totalmente ahora. Bueno, seguimos sacando música, vamos a estar en Barranquilla en junio, vamos a estar también en Medellín ahorita en mayo, 22 de mayo, vamos a estar en Cali también este año, vamos a ir a Arúa, vamos a ir a México, ellos están abriendo muchas puertas, seguimos sacando colaboraciones también con más artistas internacionales de República Dominicana y bueno, feliz de poder servirle a Dios en esto que hacemos y esperando que la gente no solamente vea lo que es Miranda y hasta donde ha llegado, sino que realmente puedan encontrar. Terminamos aquí esta emisión de Reta Noticias, gracias por la sintonía y muy buenas noches. Gracias por ver el video.